Sin agua y sin un ambiente saludable, principalmente para los niños. Así se vive en Punchana, Loreto. Este es el testimonio de Dalila Pizango, vecina de Punchana. Muchos, muchos peligros. Empezando que el agua de lo que viene es contaminado, pueden caerse, tomar esa agua, también pueden tener algún tipo de heridas, comezones en el cuerpo. También así les salían a los niños cuando se jugaban así los niños, así en ese charco. Así les salían heridas, comezones, mayoría de los niños. Este, con cólicos. Muchísimas enfermedades, ¿no? Son más de 20 años viviendo en estas condiciones. ¿Cuánto tiempo más deben esperar? No seamos indiferentes. 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 No seamos indiferentes.